Y ahora, da comienzo, desde el Centro Mundial del Turismo en Orlando, Florida. Motívate. Y ya con ustedes, el Master Coach J. R. Román. ¿Sabe usted trabajar con personas difíciles? Existen 78 tipos de personas difíciles. Y realmente usted tiene que aprender a reconocer una persona difícil. Estas son personas que se enfocan en lo que no es perfecto. Usted comete un error y le dice por qué usted hace esas cosas y le habla de las cosas negativas que están pasando. Sin embargo, cuando usted hace algo bueno, no se da cuenta ni lo comenta. Son personas muchas veces que no saben administrar sus estados emocionales. Tienen unos arranques que hablan negativamente y hieren a la gente. Son personas que solamente ven problemas, se enfocan en los problemas y nunca pueden ver la solución. Son personas testarudas, egoístas y destructivas. Muchas veces no se sienten amados. Son personas que manipulan a la gente y son violadores de la confianza. Si usted está rodeado de personas difíciles, usted está listo para empezar a trabajar con ellas. Si usted es una persona difícil, usted está listo para empezar a producir cambios. ¿Qué cambios debemos dar para mejorar la relación con esa persona que es una persona difícil? Mira, tenemos que aceptarla. Quizás es un ser querido nuestro, es un familiar, es un amigo, es un compañero, es un jefe. Tenemos que aceptarla y tenemos que trabajar con ella. Por ejemplo, las personas que se quejan, muchas veces se quejan porque están frustradas, tienen una programación negativa, muchas veces no quieren reconocer que necesitan ayuda y la rechazan. Muchas veces se enfocan en los problemas y no pueden ver la solución. Realmente no ignore a esa persona, pero tampoco los confronte. Escúchelo con simpatía, con empatía, con comprensión y explíquenle cómo usted resolvió este problema o quién le puede ayudar. Recuerde algo, no es lo que le sucede, es como usted lo interpreta. La calidad de gente que rodea su vida genera calidad de vida. Identifique 100 personas que enriquezcan su vida, llámelos y dígale, hey, tú eres importante para mí porque yo estoy donde estoy, porque tú en un día me diste la mano, me serviste de facilitador. Rodeese de personas que hablan de soluciones, rodeese de personas que están comprometidas con su éxito y les garantizo que mientras más duro se ponga el camino, más imaginación, más creatividad, más determinación y más confianza se va a requerir. Seguimos en Pies de Lucha y en Victoria. Motívate. Mis amigos, es un placer compartir con ustedes. Estamos contentos, motivados, entusiasmados y aquí agradecidos de poder compartir con ustedes y tenemos aquí en la sala nuestro amigo Gaby Ortiz, el coach Gaby Ortiz. Un placer, Gaby. Aquí como siempre agradecido a todas las personas que nos ven a diferentes plataformas y agradecidos de ti y del programa. Mira, nosotros estamos sembrando semillas buenas, en buenos terrenos y la gente que lo está aprovechando nos está dando testimonio que todo lo que escuchan le da fuerza, le expande la visión, lo fortalece y hoy el tema es no vivimos de acuerdo a nuestras habilidades, vivimos de acuerdo a nuestras creencias. Y esto para mí es un tema importante porque hay mucha gente talentosa, con muchas habilidades, muchos dones, pero si sus creencias no están en armonía con su visión y su propósito, pues por más talentos que tenga, no avanza. ¿Cómo tú ves este tema? Mira, J.R., es bien importante que nosotros entendamos y casi siempre parece que nosotros le hablamos a la teleaudiencia, ¿verdad? O a todas las personas en las diferentes plataformas, pero la mayoría de las veces la gente debe entender que nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Nosotros fortalecemos lo que estamos enseñando, ¿verdad? Porque tenemos la experiencia, las capacidades, la lectura, el conocimiento, pero cada vez que nosotros hacemos un programa como este, nos hablamos a nosotros mismos, nos afirmamos a nosotros mismos. Y, ¿verdad? Dando este pie forzado también entendemos que muchas veces nosotros podemos saber mucho, tener muchas destrezas, tener mucho conocimiento, pero el ser, la manera de ser, nuestras creencias, nuestra manera, como nosotros, el carácter. O sea, todas las cosas que se definen como un yo, ¿quién soy yo internamente? ¿Cómo puede desbalancear todo el conocimiento que pueda tener? ¿Por qué? Porque yo puedo tener muchas habilidades, muchas maneras de hacer las cosas, pero el delivery del ser humano, ¿quién soy yo? ¿Cómo me comporto? ¿Con quién hablo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo yo utilizo esas habilidades y cómo las pongo para bien? ¿Cómo las puedo utilizar para mal también? ¿O cómo puedo utilizar estas habilidades para escalar? ¿O puedo ser egoísta en ese escalamiento? ¿O me puedo llevar mucha gente conmigo para duplicar? Este tema es bien interesante porque se establece, no solamente que, si tú me preguntas a mí, ¿a quién tú prefieres? ¿Alguien con muchas habilidades o alguien con una creencia firme? Yo prefiero la persona, o sea, las dos, pero si puedo escoger una, el de las creencias, ¿por qué? Porque el de las creencias yo lo puedo enseñar. Alguien puede tener habilidades y no ser enseñable, pero alguien puede ser enseñable y lo podemos llevar a tener múltiples habilidades. Sí, yo he visto muchas personas muy talentosas con tremendas habilidades, pero su carácter es débil, es un carácter cambiante, es un carácter que no tiene un propósito definido y muchas veces le preguntamos para dónde vas, en qué te quieres convertir, cuál es el estilo de vida que aspira y hay un silencio porque no hay una visión y la visión requiere responsabilidad y la responsabilidad es la capacidad de responder con tu tiempo, energía, conocimiento y habilidades. Cuando hay una visión, hay un mapa, cuando hay una visión, hay una fotografía, cuando hay una visión, hay un lugar a dónde llegar. ¿Cuán importante es la visión? La visión es importante porque esa es la, es como la luz, es el faro, la visión es aquella, por ejemplo, uno puede estar en una tormenta de situaciones, de aflicciones, de situaciones que se nos van a presentar porque eso es la vida, pero la visión siempre es esa luz que nos va a estar diciendo es aquí, este es el punto, aquí es donde tú quieres llegar, esto fue lo que soñaste, para estos pasos estás caminando y es lo que te va a estar reforzando todo el tiempo. Mira, estuve leyendo los otros días algo bien interesante y dice que y es un poquito dicotómico, pero dice que y trayendo desde mi fe, siempre me gusta traer un poquito de mi fe, dice que algunas veces Dios nos pone un poquito de tristeza en el corazón, pero es para que entendamos que debemos corregir el camino, mira que interesante. Algunas veces cuando nosotros nos sentimos un poquito incómodos, también es parte de la visión, porque una vez nosotros nos sentimos incómodos en el camino, decimos, ¿por qué yo me estoy sintiendo incómodo en el camino? Porque no fue el camino que nos trazamos y necesitamos volver a retomar y mirar dónde está mi visión, cuáles fueron los preceptos, los conceptos que yo establecí para caminar hacia donde yo quiero ir. Así que la visión es la que me la que va a estar ahí alumbrándome, porque la visión siempre está en las buenas está. Yo necesito la visión cuando las cosas se ponen oscuras, porque es la visión la que me va a dar el 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 hint es aquí para acá es donde tú quieres venir y es la que me va a impulsar para que cuando se aclare Black Clearing, todas las manifestaciones de las cosas que pasan en la vida yo pueda establecer el rumbo en donde siempre lo, verdad, lo mantuve o lo quise o lo quise establecer. Si esa visión, como dijiste, el faro, la guía, la luz, es lo que te ayuda a identificar lo que quieres lograr, porque esa es la visión, eso es lo que quiero hacer. Ahora, para eso se requiere la disciplina que representa cómo lo voy a lograr. La disciplina representa la capacidad de administrar tu voluntad. La disciplina representa definir las prioridades, lo que es vital, lo importante, urgente. La disciplina requiere tener claro los valores, lo que está bien, está bien y lo que está mal, está mal. O sea, no hay tiempo, aquí no hay líneas intermedias. Hay mucha gente que tiene una lucha y muchas veces se desenfocan porque no tienen claro esa disciplina que hay que tener para llegar. Mi trabajo, yo tengo que ser bien disciplinado. Tengo que ser disciplinado a la hora que me acuesto, qué como, con quién hablo, qué leo, qué estudio, cómo me enfoco. Entonces hay una administración personal que no importa las habilidades que yo tenga. Si yo me acuesto tarde, si no me alimento bien, si no me ordeno mis ideas, si no estudio, si no escribo, pues no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Esa disciplina requiere ese enfoque, requiere ese compromiso de estar enfocado en lo que es vital. Entonces, esa lucha entre tantas opciones que tenemos que son buenas, importantes, valiosas, pero no son vitales. Esa lucha es importante. O sea que tú puedes tener todas las habilidades del mundo, pero tienes que tener la disciplina para poder administrarte. la gran pregunta realmente es, ¿qué tú quieres? ¿Qué quieres hacer? De verdad. ¿Sabes? Genuinamente, ¿qué tú quieres hacer en este momento? Mira, y algunas veces hay gente que no quiere hacer nada, entonces, pero él no quiere hacer nada, ella no quiere hacer nada, no se quiere mover. Pues no se quiere mover. Está bien que no se quiera mover, pero tiene unas consecuencias. Su responsabilidad va a establecer, ¿sabes qué? Soy responsable de no moverme. Y cuando yo como coach escucho a una persona decir, ¿sabes qué? No me quiero mover. Le digo, ¿sabes cuáles son las consecuencias? Sí, las tengo bien claras. ¿Y eres responsable de no moverte? Sí, porque nosotros siempre hablamos del que se mueve, del que logra, del que llega, pero el parar, el parar y el volver a resetear la mente. Muchas veces hay gente que requiere volver a resetear la mente. ¿Por qué? Porque puede tener los talentos, pero no puede tener, no tiene el compromiso, no lo tiene. ¿Y por qué no lo tiene? Porque realmente no están siendo genuinos con ellos mismos. Y si hay algo que nosotros debemos entender es nuestra genuinidad. ¿Cuán genuinos somos nosotros de lo que queremos cuando lo queremos hacer? Porque mira, yo recuerdo, yo creo que una vez yo te contesto en un programa. Yo estaba trabajando con, ¿verdad? Con personas, usuarios, cuando estaba haciendo mi práctica de psicología, mi internado, y yo nunca he utilizado drogas, nunca he utilizado drogas, ¿verdad? Ilegales, ¿verdad? Porque medicamentos sí, pero ilegal nunca. Y me percibieron, ¿sabes? Las personas que tienen esa experiencia me perciben, dicen, yo no sé cómo usted puede estar dando este adiestramiento si usted no sabe. Y bueno, teóricamente sé, pero prácticamente no sé. Pero vamos a partir de que no sé. Mira qué interesante. Estamos hablando de una persona que es usuaria versus un profesional de la conducta. ¿Dónde me coloco yo como estudiante? Yo como que no, que tú lo sabes, que yo soy doctor. No, 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 nada de eso. No. Yo hice un déjame ser estudiante. Y le pregunté, explícame como si yo fuera un niño chiquito. ¿Qué es esto de, de, del no poder controlar? Y mira, mira el ejemplo que me trajo. Imagínese, doctor, que usted tiene una novia que usted quiere mucho. Sí. Y esa novia está en Isla de Mona y usted vive en Aguadilla. Sí. Y usted no ve ni siquiera la isla, pero usted sabe que su novia está allá. Y eso es lo más que usted quiere. No hay nadie en el mundo que es lo más que usted quiere. Usted se levanta por la mañana diciendo cómo yo amarro las palmas, qué yo hago, cómo, qué. Y sigo pensando cómo yo puedo lograr ir desde donde estoy a Isla de Mona. Y él me dijo, y esa es la mente de un usuario. Y de momento, wow, si este hombre supiera lo que está diciendo, porque estamos hablando de una persona que tristemente está enferma, pero si nosotros cogemos esa enfermedad y se lo aplicamos a algo positivo, es la misma mentalidad que debe tener una persona que quiere tener éxito, que se levanta todas las mañanas entendiendo cuál es su objetivo principal y que en su mente todo el tiempo está ya, ya, qué hago, monto palma, qué hago, llamo un barco, cojo un jet kit, tú sabes, busco todas las maneras posibles, todas las habilidades posibles para poder concretarlas a lo que yo quiero, a mi identidad, a mis creencias. A las creencias. A eso estamos hablando, en qué yo creo, a dónde yo estoy enfocado. Y eso a mí me dio una luz tan espectacular que te la traje. Estamos hablando precisamente que ese señor que usa droga, usaba droga, tenía unas habilidades mal enfocadas. Estaba viviendo de acuerdo a sus creencias. En este caso, él pone la novia como ejemplo para la metáfora de lo que era la droga, que tengo que buscarla todos los días. Entonces está el tema de la conciencia que te confirma el camino para conquistar ese propósito que tú quieres alcanzar. O sea, que tú tienes que tener claro cuál es el camino, quién me puede ayudar, quién me puede acompañar, quién me puede asesorar. Y eso te confirma de que cuando tú tienes un deseo, tienes una habilidad, pero tienes la creencia que es posible, automáticamente empiezas a traer al equipo la gente correcta. Empiezas a ver que se genera una pasión, un entusiasmo, un sentimiento de alegría, porque vas a alcanzar algo que tú quieres. Entonces cuando se vive con esa ilusión y con ese deseo de que voy a seguir avanzando en cosas positivas, automáticamente hay un sentimiento de felicidad, de gratitud, de celebración. Y eso es lo que me produce mi trabajo. Por eso yo llevo 44 años haciendo este trabajo. Todos los días y todos los días pues hago cosas diferentes que me producen felicidad. Esto me produce felicidad porque estoy sembrando una semilla no para para mí, para ti solamente, sino para los que están viendo esto y para las futuras generaciones. Que pasa es que dentro de 20 años alguien vea esto y oye, miran estos principios, principios que no varían y sin importar los años que hayan pasado, porque los principios no cambian. Llega un momento dado en que nos guste o no nos guste, o sea, y más que nos gusta, ¿no? Porque este es nuestro trabajo, pero la gente no nos identifica como consultores, la gente viene a consultar, a preguntar, se encuentra un grado de sabiduría por la experiencia, más la práctica, más nuestras vivencias. Y usted sabe dónde yo normalmente me pruebo, porque nosotros, por lo menos, y yo trabajamos a nivel, ¿verdad? Trabajo para nosotros mismos, ¿verdad? Somos empresarios independientes. Pero de vez en cuando, si yo quiero darme una prueba, una pruebita, a ver cómo yo estoy en el mercado, de vez en cuando yo me tiro una entrevista de trabajo. De vez en cuando yo me tiro una entrevista de trabajo. Y cuando me busco una entrevista de trabajo, no solamente me busco una entrevista de trabajo, solamente para buscar un trabajo, sino yo quiero ver cómo yo estoy a nivel del mercado. O sea, si de momento yo quiero no trabajar para mí y quiero trabajar para una empresa, ¿cómo están los ambientes laborales? ¿Y qué es lo que sucede con eso? Ah, bueno, que me da un shot de dopamina, de serotonina, porque de momento, cuando entrego mi resumen, cuando empiezo a hacer la entrevista, cuando me dicen, no, usted es la persona que estamos buscando. Y claro, ahí hay un, ¿verdad? Un careo de si quiero trabajar a nivel privado o quiero hacerlo a nivel, este, como servicios profesionales. Pero muchas veces el ser humano tiene que exponerse, tiene que exponerse para, para mirar dónde está. Como tú dices, mira, yo hago esto que me hace feliz. ¿Qué me hace feliz a mí? Crear equipos de alto rendimiento. Coger áreas difíciles. Fíjate, no las que están montadas ya, no, a mí me gustan las difíciles, las que me dicen, mira, este equipo de trabajo es duro, es difícil, lo necesito, no lo puedo cambiar. Esa mentalidad, esa mentalidad es muy importante, una mentalidad de crecimiento, de buscar nuevas experiencias, un nuevo aprendizaje, crear, crecer, ese apetito por mejorar. Entonces, significa que cuando tú crees que puedes hacerlo mejor, estás desarrollando una persistencia, una perseverancia, un hábito de seguir. Y yo creo que hemos crecido porque hemos perseverado, hemos crecido porque hemos creído, hemos crecido porque hemos pagado el precio. El precio del éxito se paga por adelantado y al contado y se paga trabajando, no se puede coger fiat. Entonces, esa mentalidad positiva, esa mentalidad de enfoque hacia dónde quiero ir. Esta semana tuve una experiencia que te quiero contar. Me encontré en la presentación de Microsoft y la inteligencia artificial y me llamó mucho la atención porque esta gente lo que ha hecho es que ha traído todos los genios que hay en la dinámica que no pertenecen al grupo de Google y lo han reclutado. O sea, el chat GTP ya va por el 4.0 y va para el 5. Y es interesante cómo ellos han utilizado toda esa tecnología para ayudar a mejorar. Y había un ejemplo de educación porque ellos lo aplican a la medicina, a los ciegos, a la parte educativa y veíamos una maestra con 25 estudiantes donde la inteligencia artificial a través de la computadora le daba unas preguntas al estudiante y definía las prioridades de ese estudiante. Quiere decir que la maestra tenía 25 estudiantes al frente pero la inteligencia artificial estaba definiendo y diseñando lo que los muchachos tenían que aprender de acuerdo a las necesidades de ellos y las deficiencias de ellos que necesitan mejorar. Entonces ya el maestro no era un maestro impartiendo una información sino era un facilitador revisando cuál es tu necesidad, dónde tú estás, en qué tienes que mejorar y la inteligencia artificial podía darle herramienta. A mí me llegó eso al corazón. En una sesión que presentaron, presentaron a los coaches que tenían el récord de todo lo que le habían dado al cliente durante los pasados dos años y le decía a la inteligencia artificial, dame los puntos más fuertes de este cliente de acuerdo a la necesidad que hemos discutido. Y le dije en fracciones de segundo y ahí estaba el reporte. O sea que yo pueda ir donde un cliente, reunirme con él y llevamos un año trabajando. Pues mira, vamos a hacer un reporte anual de lo que nos damos este año y de lo que nos queda para preparar el plan de acción del próximo año. Eso también lo vi. Entonces cuando vi eso, pues rápido llamé a mi equipo y le dije, mira, nosotros estamos montando la Academia de las Américas, que va a ser la licencia que se le va a ofrecer a las personas que quieran hacer este trabajo en los distintos países del mundo, con el método FMC, que es el método del facilitador, el mentor y el coach. Y le dije, mira, como estamos trabajando en este montaje de esta plataforma, me gustaría trabajar con la inteligencia artificial, de tal manera que pudiéramos tener las herramientas para poder evaluar las necesidades de ese cliente y no ir a vender un curso de venta o de servicio al cliente o de equipo de trabajo, sino ir a llevarle la plataforma a la gente que puedan entender dónde están, hacia dónde quieren ir y cómo todo ese grupo tiene una fortaleza, tiene unas debilidades y unas áreas de oportunidades que podemos entonces servir como coach para ir trabajando con cada individuo. Pues a mí me pareció que eso va a revolucionar el mercado y me volvió a dar un shot, como tú dices, de dopamina. Espérate, estamos bien, bien impresionados el tiempo que me ha tocado vivir, porque si yo hubiese nacido en el 1853 y no en el 1953 como una así, 100 años antes, pues mira, allí iba a tener que montarme en una carreta, ir a buscar agua a la jive, alumbrarme con un quinqueo, una lamparita de gas, cocinar sobre el carbón, dormir quizás en una cama mediadura. Leer un libro y esperar que llegara uno a ver cuándo llegaba el otro. Me sigues el punto. Nosotros somos una generación privilegiada y yo personalmente me siento privilegiado porque en estos 44 años que llevo en esta carrera me doy cuenta que yo he vivido los cambios, ¿no? Yo te he contado todos los cambios, ¿verdad? Pero que ahora lo que viene en estos próximos 10 años es cien veces o mil veces o diez mil o cien mil veces más avanzado de lo que yo viví en los 44 años anteriores. Porque tengo el apoyo de toda la inteligencia mundial, de todo lo que se ha producido, todo lo que se ha escrito y puedo darle dirección a esa memoria gigante para decirle yo necesito esto y el sistema te lo provee. Eso es mágico, eso es milagroso, pero hay que creer porque hay gente que ve la inteligencia artificial como el fin del mundo, que vamos a perder la identidad, que vamos a perder la capacidad de pensar. Como pasó cuando salieron los cheques, cuando salió la tarjeta de crédito, cuando salió el cassette, cuando, ¿sabes? Cada, ¿sabes? Los cambios traen conflictos y son conflictos a nivel de conciencia. La gente que no quiere cambiar, que se quiere quedar estática. Siempre va a haber una situación incómoda en cuanto a los cambios. Tristemente, ¿verdad? Tristemente, al final, a menos que no se aíslen y se vuelvan unos nómadas, requieres cambiar porque tarde o temprano la tecnología y los cambios son elementos sociales, están para quedarse, son sismos, son cambios que ajustan a la sociedad, ajustan esa nueva generación que viene, ajusta a la nueva academia, a las nuevas interpretaciones. ¿Sabes? Yo siempre recuerdo y siempre lo traigo en los programas, cuando empieza la educación virtual, cuando empieza ya a, tú recuerdas, nosotros recordamos que las conferencias se daban en cassette y tú te montabas en el carro y escuchabas en cassette y después se grababan en CD, ¿verdad? Y se vendían a tres, cuatro dólares las conferencias. Sí. Escuchabas, pero, pero ahora, ahora, tú bien claro lo has dicho, ahora va a haber una plataforma en donde va a haber un coliseo, en donde tú puedes establecer en dónde, cuándo, cómo tú quieres ver la conferencia, 24, 7, 365 días al año. Si vas a la página de J.R. Román, vas hacia abajo, vas a encontrar el canal de televisión, la radio, los buenos somos más, pero vas a ver lo que se llama el metaverso. Y ya tenemos el metaverso contigo somos más, que es como, no sé si te lo expliqué, que es que fuera un coliseo digital donde la persona entra y escoge el día y la hora que quiere ver ese material y selecciona la cita con el coach que quiera, que la atiende. O solicita participar en un network porque hay reuniones y tú puedes participar de este tema con estos facilitadores y solicitas y puedes registrarte. O sea que lo que estamos hablando es que no nos podemos imaginar cómo va a ser esto dentro de cuatro o cinco años cuando estemos aquí dando esta conferencia. Porque lo que viene ahora en la nueva computadora que está haciendo Microsoft es que va a poner esa asistente virtual para que hable contigo. O sea que tú le vas a hablar y ella te va a hablar y tú le vas a decir, mira, tengo esta situación, me podría buscar una solución a esto. Y entonces en dos segundos dice, mira, lo que tenemos es esta información. Pero yo creo, porque te analiza el contenido, porque hay mucha información, pero creo que los puntos importantes para resolver tu problema son esto, esto y esto. Tener una asistente así, ¿cuánto costaría? Un montón de chavos. Un montón de chavos y de tiempo. Pues ahí tenemos uno de los cambios que vamos a tener. Entonces nosotros proyectamos que con esa inteligencia artificial, con esa computadora, junto a la experiencia nuestra y a los programas nuestros y junto a los facilitadores master coach y mentores que tenemos, hacemos un equipo. O sea que el individuo no va a tener un facilitador, puede tener en esa sesión de coaching 20 coach para accesar de acuerdo a sus necesidades, haciendo cita con distintos. Y la inteligencia artificial llevando un récord de todo lo que se discutió. Y alimentándose. Y alimentándose. Y alimentándose porque está aprendiendo. Está aprendiendo para que un futuro cliente que tenga esa misma necesidad le va a salir esa información nuevamente. Nosotros estamos trabajando con la inteligencia artificial hace un tiempo, pero ahora yo creo que como que le pusieron gasolina de avión. Ah, sí. Oye, pues entonces para ir concluyendo lo que hemos hablado hoy, las habilidades son importantes, los talentos son importantes, los dones son importantes, pero lo que tú crees, el cómo tú te ves, el cómo tú piensas, la gente que te rodea, el cómo tú te cuidas. Estamos hablando de que las enfermedades están afectando a miles de personas porque no se cuidaron, no se alimentaron bien, no hicieron ejercicio, no pusieron sol, no descansaron lo suficiente. Entonces las células se fueron agotando y se enfermó el sistema. Y se enferma con un ataque al corazón, se enferma con un cáncer, con una depresión. Mi tarea hoy es servir de facilitador y decir a las personas, tenga conciencia que lo que usted está viviendo hoy va a afectar en los próximos cuatro o cinco años, los próximos diez años. Si usted no se cuida hoy, no espere tener salud en los próximos cuatro o cinco años. O sea, hay que reconocer esos pensamientos de conciencia de que me tengo que cuidar, tengo que planificar, organizarme, rodearme de personas correctas, tener un pensamiento proactivo, un pensamiento de posibilidades. Yo creo mucho en las posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades que tengo? Tener gratitud y creer que algo bueno viene del camino. ¿Que hay problemas? Sí, hay problemas serios, pero también hay muchas bendiciones. Claro que sí. Y hay que enfocarse en las bendiciones. Esto que hemos hablado hoy, tiene mucho valor. Yo te quiero agradecer mucho que tú hayas sacado un ratito a venir a compartir con nosotros. Y esta semilla la vamos a seguir regando y compartiendo. Usted, si no se ha suscrito al canal de J.R. Román, vaya a J.R.RomanMotivando.com, busque el logo de YouTube, ponche la campanita y automáticamente esta programación le va a estar llegando automáticamente. Toda la semana hacemos unos ocho programas y a mí me parece que esto es una gran oportunidad para enriquecerle su vida. Muchas gracias, Gaby. Fue un placer compartir contigo. La esperanza es el único bien común que fortalece a las personas, especialmente a los que lo han perdido todo y todavía la poseen. Si eres de los buenos, no te vayas. Regresamos en breve. Hola, te saluda J.R. Román, la fuerza de tus pensamientos. Si piensas en la derrota, te sentirás derrotado. Si piensas en la victoria, te sentirás victorioso. Las leyes naturales del universo son tan exactas que funcionan 24 horas al día, los siete días de la semana y en cualquier parte del mundo donde usted esté. Por ejemplo, la ley de la gravedad, no importa quién sea usted, si usted se sube al techo de un edificio y se levanta y se tira, está confirmado que usted va a ser atraído por la ley de la gravedad y se puede matar. Cada uno de nuestros pensamientos es algo real, es una fuerza. Esa fuerza atrae las cosas porque usted tiene unas imágenes que tenemos en nuestra mente. Lo que piensa tiene el poder de convertirse en realidad y la ley de la atracción se manifiesta a través de los pensamientos. ¿Por qué atraemos escasez? La mayoría de las personas piensa en lo que no quieren y en lo que no tienen. Es un virus mundial. Se mantiene vivo en la forma que pensamos, hablamos, actuamos y nos enfocamos. Esto se puede cambiar en segundos y liberarnos de la epidemia negativa, pensando, hablando y enfocándonos positivamente. Y hay un mensaje que dice lo que siembra, eso recogerás. El universo surgió de un pensamiento. Dios habló y dijo, hágase la luz y tu vida se crea a través de tus pensamientos. No importa que estés enfocado en el pasado, en el presente o en el futuro, la ley de la atracción no se detiene. Sigue actuando mientras estés pensando. Mientras seas pensamiento bueno, habrá buenos resultados. El reto es cambiar nuestro modo de pensar. Es imposible controlar todos nuestros pensamientos. Debemos estar consciente de que como nos sentimos y como nos estamos sintiendo es la forma más rápida de saber lo que estamos pensando. Los malos sentimientos limitan tu confianza y tu fuerza. Como lo son la depresión, la ira, el resentimiento, la culpa. Puede detenerse usted en un momento y preguntarse, ¿cómo me siento ahora? Esto va a reflejar qué tipo de pensamiento estás produciendo. Lo más importante es que sepas que es imposible sentirse mal y tener buenos pensamientos a la misma vez. Nuestros sentimientos se convierten en un GPS donde nos confirma si estamos en el camino correcto o si nos hemos desviado. Puedes comenzar ahora mismo a sentirte sano, sentirte próspero, lleno de amor y va a recibir ese sentimiento interno que se manifiesta porque realmente tú crees que se puede mejorar. Cierra tus ojos, enfócate en esos buenos sentimientos y sonríe durante un minuto. Si estás desanimado, cambia, escucha una música bonita, canta una canción, piensa en algo hermoso, en alguien que ames, disfruta de los momentos felices que has vivido, desarrolla una lista de momentos felices que te han ayudado a convertirte en lo que eres. Cuando lleguen estos pensamientos de rota, desaliento, coraje, frustración, recurre a esa lista de momentos felices y enfócate en ellos. Te tomará varios minutos cambiar tu enfoque y cambiar tu actitud. La combinación del pensamiento y el amor es lo que crea una irresistible fuerza. No hay mayor poder en el universo que el poder del amor. El sentimiento del amor es la frecuencia más elevada que puedes emitir. Si puedes envolver todos tus pensamientos con amor, amar todas las personas y a las cosas que te rodean, de la misma manera tu vida se va a transformar. El amor es el sentimiento que da la vida al pensamiento. El pensamiento impregnado de amor es invencible. Cuando empiezas a entender y a dominar realmente tus pensamientos y sentimientos, puedes empezar a ver a Dios dentro de ti. Y ahí reside tu libertad, ahí es donde se encuentra tu poder. La vida es buena, las cosas buenas son tus derechos de nacimiento. El amor es tu gran herramienta para crear una vida victoriosa. Te hablo J.R. Román. Visita en Facebook J.R. Román Motivando y visita mi página motivando.com. Seguimos adelante. Mientras otros hablan de problemas, nosotros hablamos de soluciones. Atención comunidad, contigo somos más. Hemos finalizado nuestro plan para el 2024. Este año estamos enfocados en conectarnos aún más contigo y con nuestra comunidad. Queremos llegar a cada rincón, a cada corazón dispuesto a crecer y apoyarse mutuamente. Con más de 60 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos y más de 350 millones de personas conectadas a internet en Latinoamérica, el potencial es extraordinario. Y tú, sí, tú, eres parte esencial de esto. Nos hemos propuesto un objetivo ambicioso pero alcanzable. Construir una comunidad sólida de 100.000 personas comprometidas con su crecimiento personal y el apoyo mutuo. ¿Cómo puedes ayudar? Es fácil. Haz una lista de 5 personas que creas que podrían beneficiarse de nuestra comunidad y les regalaremos 30 minutos para que puedan conversar directamente con nosotros. Visita J.R. Román Motivando.com y agenda una cita en la sección de contacto. Únete a nosotros y se parte de esta visión de crecimiento y apoyo mutuo. Te esperamos con los brazos abiertos en nuestra comunidad. Contigo somos más. Atención líderes en ascenso y emprendedores ambiciosos. Les traemos una oportunidad que cambiará el juego. Liderazgo empresario exitoso. En este apasionante viaje hacia el éxito empresarial te sumergirás en estrategias probadas, historias cautivadoras y consejos prácticos que te conducirán a la cima del liderazgo. Escrito por expertos en el campo, este libro es una herramienta invaluable para aquellos que buscan destacarse en el mundo empresarial. Aprenderás a inspirar a tu equipo, tomar decisiones estratégicas y superar desafíos con confianza. ¿Quieres llevar tu liderazgo al siguiente nivel? Este libro es la brújula. Desde la visión hasta la ejecución, cada capítulo te equipará con habilidades esenciales para alcanzar el éxito empresarial. Liderazgo empresario exitoso no es solo un libro, es tu socio en el camino hacia el triunfo. Prepárate para la transformación. Adquiere tu copia ahora mismo y lidera tu camino hacia el éxito empresarial. Liderazgo empresario exitoso, disponible en amazon.com o edicionessemilla.com. No esperes más. Lidera hoy. Llama al 407-279-8080. 407-279-8080. Bienvenidos al emocionante mundo de Contigo Somos Más. Nos complace presentarte nuestro nuevo y vibrante newsletter mensual, que está diseñado exclusivamente para elevar tu desarrollo personal y potenciar tu crecimiento. Prepárate para recibir una dosis de noticias positivas y poderosas herramientas que cambiarán tu vida. ¿Estás listo para unirte a esta comunidad de personas que buscan crecer y desarrollarse juntos? Regístrate ahora mismo de forma completamente gratuita en JRRomanMotivando.com y comienza a recibir nuestro newsletter lleno de inspiración, motivación y contenido valioso. No pierdas la oportunidad de ser uno de los primeros en conocer nuestro calendario de eventos, donde encontrarás talleres, charlas y actividades que te ayudarán a alcanzar tus metas y sueños. Recuerda que tú eres el resultado de las cinco personas con las que te rodeas y estamos aquí para vendarte la oportunidad de conectarte con las personas que buscan crecer, aprender y alcanzar juntos nuevas alturas. No te quedes atrás. Únete a Contigo Somos Más. Regístrate hoy mismo en JRRomanMotivando.com y descubre cómo juntos podemos alcanzar lo que te parecía imposible. Te esperamos con los brazos abiertos. Contigo Somos Más. El cambio comienza aquí. Tengo buenas noticias. Ya salió el libro Liderazgo, Empresarios exitosos. Aquí hemos puesto toda nuestra experiencia desarrollando líderes, fortaleciendo el carácter, fortaleciendo la visión y el propósito del líder. La buena noticia es que me acompañan nueve autores invitados, que cada uno está poniendo su historia en un capítulo. Es algo impresionante tener toda esta información en un solo libro. Yo te invito a que nos acompañes en nuestra gira. Acabamos de llegar de Washington, D.C. y tuvimos una experiencia enriquecedora. Ahora nos movemos hacia Orlando, Florida, donde haremos otra gira. Y en Puerto Rico en el mes de junio, 4, 5 y 6 de junio, estaremos en San Juan 11, Puerto Rico, presentando el libro Liderazgo, Empresarios exitosos. Visita nuestra página de Facebook y conéctate con nuestra agenda y espero saludarte. Mucho éxito. Conoce los secretos para mantenerte fuerte, sano y feliz. Conoces la nueva tecnología que despierta tus células madres. Te invitamos a conocer la innovación tecnológica que te ayudará a fortalecer tu salud. Visita nuestro sitio web en lifewave.com slash hbnet. Los secretos para mantenerte fuerte, sano y feliz. Llama ahora 407-279-8080. 407-279-8080. O visita lifewave.com slash hbnet. Hola mis amigos, les saluda a J.R.S. Román. Es un placer poder compartir con ustedes. Estamos listos para hacer cosas extraordinarias. Mi pregunta es si tú estás listo para dar un paso hacia tu máximo potencial. ¿Quieres aprender las estrategias para convertirte en un líder que pueda influenciar al mundo? Pues tienes una invitación especial. El miércoles 17 de julio a las 7 de la noche vía Zoom. Te invito al congreso online Reinvéntate para Liderar. Ahí vas a descubrir las herramientas necesarias para alcanzar el éxito en tu camino hacia el liderazgo. En este evento que es único, tendrás la oportunidad de aprender de expertos en liderazgo y desarrollar tu persona. Vas a compartir y vas a recibir unos conocimientos y unas experiencias para ayudarte a desbloquear tu potencial de liderazgo. Pero eso no es todo. Al registrarte tendrás acceso exclusivo a estrategias probadas que te ayudarán a trascender fronteras y dejar huellas duraderas en el mundo. En este momento es tu momento de brillar. Únete a aquellos que están comprometidos en desarrollar a los líderes de las futuras generaciones. Regístrate hoy en el congreso Reinvéntate para Liderar en jrromanmotivando.com slash eventos. Esto es libre de costo. Te esperamos. Todavía falta mucho por hacer. Vamos por más. ¿Estás listo para dar un paso hacia tu máximo potencial? ¿Quieres aprender las estrategias claves para convertirte en un líder que pueda influenciar al mundo? Entonces, escucha con atención. El miércoles 17 de julio a las 7 de la noche te invitamos al congreso online Reinvéntate para Liderar, donde descubrirás las herramientas necesarias para alcanzar el éxito en tu camino hacia el liderazgo. Tendrás la oportunidad de aprender de expertos en liderazgo y desarrollo personal, quienes compartirán contigo sus conocimientos y experiencias para ayudarte a desbloquear tu potencial de liderazgo. Pero eso no es todo. Al registrarte obtendrás acceso exclusivo a estrategias probadas que te ayudarán a trascender fronteras y dejar una huella duradera en el mundo. Es tu momento de brillar. Regístrate hoy en JRRomanmotivando.com libre de costo. Hola mis amigos, les saluda a JRRoman. Es un placer saludarle y acabamos de regresar de nuestra gira en Puerto Rico. Fue todo un éxito. Agradezco a todas las personas que coordinaron los eventos donde se presentó el libro Liderazgo Espresario Exitoso. Gracias a la Cámara de Comercio del Sur, su directora Tayri Ortiz y a su presidente Fernando Rodríguez, quienes nos recibieron y visitamos la ciudad de Ponce y compartimos con un gran grupo de amigos la conferencia Reinvéntate para Liderar. Visitamos también el Centro de Convención en San Juan y agradezco a la directora de Seiza Market Executive, María Elena Sampaio, quien nos recibió junto a un grupo de participantes. Fue una conferencia exitosa y también compartimos con nuestros amigos de Money House en San Juan, donde participaron un gran número de Riartor. Gracias a Erich Haddock y a Carlos Santiago, quien nos recibió y nos apoyó en este excelente evento. Cerramos nuestra gira en la Lidería Casa de San Alberto en Plaza de las Américas, donde compartimos con un gran número de amigos y disfrutamos la presentación del libro Liderazgo Empresario Exitoso. Agradezco a Luis Javier González, su presidente, por el apoyo que nos dio, el cariño y la fuerza que nos inyectó para seguir adelante. Todavía falta mucho por hacer. Recuerda que no influenciamos por nuestros conocimientos, influenciamos por la forma en que vivimos. Adelante, vamos por más. No vale la pena que asumas una actitud negativa ni pesimista. Si te enfocas en esa actitud incorrecta, te convertirás en un imán que atraerá más negatividad a tu vida. Nunca lo olvides. Los buenos somos más. La visualización creativa es una técnica poderosa que te ayuda a crear un nuevo ser y atraer lo que deseas en tu vida. Implica imaginar con gran detalle el futuro que quieres lograr visualizándote, alcanzando tus objetivos y viviendo la vida que anhelas. Cuando practicas la visualización creativa de manera regular, tu mente se programa para creer en la posibilidad de tu éxito. La visualización te motiva, te inspira y te ayuda a superar los obstáculos y los desafíos que pueden surgir en el camino hacia la realización de tus sueños. Prepárate, lo mejor está por venir. Vamos por más. Hasta aquí el programa que enriquece tu vida. Motívate, transfórmate para reinventarte. Te esperamos en nuestra próxima edición. Y recuerda, como ves el futuro, así verás el presente.